Mi nombre es Mario Muñoz, soy director, soy mexicano, tengo una compañía que se llama Películas Imaginarias que tiene casi 20 años en México y ahora estamos empezando a trabajar con Apagalincendios Films en Perú. En México supongo que una de las cosas por lo que me buscan es porque son comerciales o piezas que tienen una narrativa complicada, algún reto narrativo, como que digamos que es algo en lo que me he especializado en contar el cuento. Hay directores que de repente, por ejemplo, hay directores que hacen una estética espectacular pero no saben contar el cuento y hay otros directores que nos especializamos en contar bien las historias. Y otra cosa por la que me llaman mucho es por el manejo de actores y cuando la gente busca piezas muy emocionales, porque tienen humor o porque quieren conmover o quieren conflictuar a veces a la gente. Entonces aquí les voy a poner tres muestras de mi trabajo para que más o menos tengan una noción del trabajo que hago. Lo primero es una pieza que se llama Niños Incómodos, es una pieza que ha sido bastante controversial en México, que ha dado la vuelta al mundo en Internet. Ha sido una pieza tan controversial, de hecho, que aquí se prohibió. O sea, las televisoras no la quisieron sacar al aire, los cines no lo quisieron mostrar y se subió a Internet, donde se volvió un incendio, un fenómeno viral. Los políticos se dieron por aludidos y empezaron a volvear mucho en los medios, así que se tuvo que bajar la pieza, pero afortunadamente lo que se sube en Internet ya tiene una vida propia, pues la pieza ha seguido dando vueltas y vueltas por el mundo, recaudando millones y millones de views. Lo segundo es una pieza para GNP, que es una aseguradora muy importante en México, que hace anuncios increíbles, la verdad, es de lo mejor que hay aquí. Y bueno, nos pidieron que hiciéramos esta pieza, donde el brief era crear una narrativa en la que hiciéramos sentir que vivir es increíble, ese es el eslogan de la compañía. La tercera es el tráiler de mi película. He filmado una película, he hecho algunos cortos, he hecho teatro, y bueno, este es mi primer largo, que se llama Bajo la sal. Es un thriller, una película policiaca, que digamos que es un género que no se había hecho mucho en México cuando yo hice esta película. Espero que todo les vaya muy bien por allá y que nos veamos pronto. Espero que les guste el trabajo. Chao.